¿Qué pasa con la lluvia de la Sierras? A raíz de esto se estuvo haciendo un operativo de prevención en todo el recorrido del río San Antonio, juntamente con policías, bomberos y defensa civil de las distintas localidades y la gente de seguridad de aquí de Villa Carlos Paz. Bueno, no hemos tenido, gracias a Dios, inconvenientes, lo que sí estuvieron cortados los vados en Las Brisas en San Antonio y el vado, el Fantasio, aquí en Villa Carlos Paz. También Los Chorrillos recibió su aporte con un metro de agua, lo que ocasionó el cierre del vado de Cabalango y el de Estancia Vieja, que aún continúan cerrados. ¿Cuál es la cota del lago actual? La cota del lago son 35 metros con 75 centímetros, pasando 40 centímetros por sobre el nivel del vertedero y tenemos abierta una válvula al 100% y la otra 75%, lo que va desalojando agua por cualquier otra creciente de importancia que tengamos, así no tenemos problemas en Villa Carlos Paz. ¿Es normal este nivel en esta época? Bueno, por suerte tenemos el agua suficiente, ha habido años que no ha estado tan lleno y bueno, realmente mantenerlo en este nivel es el paisaje que todos queremos, ¿no? Por otro lado, también hubo controles de alcoholemia, ¿no? Hubo controles de alcoholemia el fin de semana en Libertad y General Paz, donde se retuvieron 8 vehículos, dieron 12 fueron los alcoholemia positivos, 4 de estos vehículos fueron entregados a otros conductores que estaban en condiciones de continuar, ¿no? ¿Son jóvenes en la mayoría de los casos? Sí, la mayoría de los casos son gente joven y lo hacemos en un horario que es la salida de los boliches para evitar accidentes, ¿no?